Bienvenidos a un nuevo video Ya vamos a empezar el año Bien, grabando cosas Quiero grabar muchas cosas este año Siento que este año se presta un buen como para Grabar varios eventos diferentes O sea, porque este año Este año me voy a graduar Entonces va a ser, aparte de como me entera De papel y todo eso va a ser mi fiesta de graduación Y creo que de ahí pueden haber muchas Cosas que grabar Por fin voy a salir de la escuela Lo cual me emociona muchísimo Y me emociona los planes que Me emociona los planes que este Que vengan ya saliendo de la escuela O sea, para los que han visto mis videos Saben que odio ir a la escuela Entonces soy la más feliz de que por fin voy a terminar la escuela Estoy muy emocionada como por Los nuevos proyectos que vayan a ver y demás Bien, hay cosas como de mi propio negocio De tarjetas y de stationery Que está como que creciendo Y que quiero crecer más este año Entonces creo que hay más cosas para grabar Y para contar Y sí, no sé Como que siento que este año va a haber algún viajecillo O algo así O sea, todavía no hay nada planeado Pero sí siento, tengo un presentimiento No sé, este año tengo ganas de grabar Y quería empezar el año ya Ya se me hizo tarde, de hecho O sea, pensaba grabar algún video como para enero O sea, para tener por lo menos un video en enero Pero bueno, pues este video literalmente es como un update De cosas que han pasado últimamente Que ahora que lo pienso no planeé bien esto Y no sé qué tanto voy a decir Pero bueno Por lo pronto pues ya estoy inscrita en mi último semestre de la carrera Solamente voy a llevar tres clases O sea, en realidad son dos clases Y una es para La tercera es como de Se llama introducción a la vida profesional Lo cual es como que digo raro Pero este Te enseñan cosas para Como que te entrenan y te preparan para hacer el ceneval Digamos Estoy un poco nerviosa Porque no me acuerdo de absolutamente nada De toda mi carrera De los primeros semestres no me acuerdo nada Y los últimos semestres han sido como que Tópicos O sea, han sido clases que no tienen nada que ver con mi carrera Entonces No recuerdo tanto de los primeros semestres Y tiene mis apuntes O sea, no tengo nada de donde estudiar Así que No sé cómo de eso Pero ok Entonces sí, ya estoy inscrita en mi último semestre de la carrera Lo cual es excelente Empiezo en clases hasta el 14 de febrero Lo cual ¿Por? ¿Por qué empezar clases el 14 de febrero? No lo sé Estoy súper feliz de que Encontré Encontré un máster Que me llamó mucho la atención Es un máster En la escuela online De La Basad De Barcelona Según yo es una como Fracción Digamos De una universidad Que sí está como que físicamente O sea, hay un campus físico En Barcelona Que en ese momento no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Lieda? ¿Lieda? No, no me acuerdo Pero es como una fracción Como una sección de esa universidad Que crearon como que sus másters y clases online Y hay muchos másters de muchísimas cosas En su mayoría O sea, son cosas como de diseño y de arte O sea, de hecho se llama La Basad School of Arts and Design Algo así creo que era Son puros másters Como de De cosas Pues gráficas Físicas Artísticas O sea, fotografía Diseño gráfico Diseño de moda Diseño de producto Este No sé Literal como que puras cosas así Que me llaman mucho la atención Y Estuve como que buscando trabajos y demás Porque tengo muchas ganas de irme a hacer algo Un internship O algo Obviamente pagado Porque ya no puedo estar Si que me paguen Entonces Algo pagado O algo así Fuera de Querétaro O sea, me antoja ir a hacer algo Tal vez a Estados Unidos O algo así Por unos meses Y estuve buscando Pero la verdad es que Muchos de esos trabajos No tengo los requerimientos Que me piden O sea, aunque Tengo muchas cosas Y hacer muchas cosas por mi cuenta No tengo como que Algún título O algo de diseño Y no tengo conocimiento Súper profesional De muchos de los programas Que piden Entonces Muchos Pues era rechazado Entonces Dije Pues la solución a eso Es aprender Y tener el título que necesito O las cosas que necesito Entonces Pues me puse a buscar Como aprender Y demás Y encontré este máster Que me gustó mucho Que era de diseño gráfico Apliqué y todo Y Me entrevistaron Me hablaron de Barcelona Y todo Y me entrevistaron Y mandé como un portafolio Que hice uno Súper cool en Behance Y Y me Me regresaron la llamada Y me contaron Que les gustó muchísimo Mi portafolio Y yo pensaron Que más bien Yo iba a disfrutar más Un máster más avanzado O sea, porque este era Solamente de diseño gráfico Y entonces Y entonces me O sea, pasaron como que Me entrevisté Era mejor a mí Entonces eso me hizo sentir Muy feliz Y ya Entonces Pues ya estoy Inscrita en eso también Voy a empezar Un máster En mayo Empieza Y dura solamente Un año Entonces estoy súper feliz Es todo en línea Entonces Eso también me encantó Porque así puedo seguir Pues planeando Para, no sé Viajar O planeando Buscar algún Internship todavía En algún otro lugar O sea, como que No es algo que me va a estar Estorbando Entonces está súper súper bien Un año voy a tener Mi título De diseño verónico Avanzado Entonces Estoy muy feliz con eso Estuve muy ocupada Este primer mes Con esas cosas Y aplicando Y demás Y creando mi portafolio Y todo Y pues ya Ese es update Esa cosa Bien, estuve sacando Como que cositas nuevas De mi negocio O sea, como que Creé unas nuevas tarjetas Para los que no sabían Tengo Un súper Small business De stationery Cositas bonitas De papel y demás Entonces Estuve creando Tarjetitas nuevas Estuve creando Unos separadores De libros Que amé O sea, creo que Más que nada Los hice para mí Siento Pero Ahora estoy tratando De colocarlos En algunas librerías Aquí de Querétaro Aún no me he esforzado Tanto por colocarlos Pero Es algo que estoy En estos días Tratando de Impulsarme O sea, lo estoy Procrastinando Más que nada Pero Es que tengo que hablar Y tengo que pedir permiso Para ver si los puedo poner En sus tiendas Porque Como son tiendas De cadenas Son tiendas Digamos que Hay en todo México O Sí, o sea Hay en todo México Entonces No es tan fácil llegar Y ya lo puedo dejar Lo puedo dejar aquí Y vender Como luego Vendo mis tarjetas En Tartalia Y demás Si quieren ver Mis separadores Y demás Vayan a Samstationary En Instagram Y O sea, les voy a dejar Aquí el link Y Para que puedan ir Y puedan ver Lo que tengo Y obviamente Lo pueden O sea, me pueden mandar DM y lo pueden pedir Lo que ustedes quieran Y puedo mandar Todo A toda la República Mexicana Hago envíos Nacionales Entonces Vayan y compren Separadores del libro Que tengo bien Bonitos Y entonces Eso la verdad Es que me ocupó Mucho tiempo En enero O sea, el estar aplicando Al máster Y el estar creando Estas nuevas cositas De mi negocio Pues también Como que me estuvo Quitando bastante tiempo Porque no solo es Como que crear el producto Sino que también Yo hago toda la fotografía De eso O sea, y lo tomo Con mi cámara Lo tomo de que en RAW Entonces luego tengo que Editar todas las fotos O sea, los que saben De fotografía Cuando tomas en RAW O sea, no la puedes Simplemente así Ya subir a Instagram O sea, tienes que Meterlo a Photoshop Y como que Convertirlo a JPG O a lo que quieras Y pues para eso Hay que corregir la foto Y limpiarla Y luego yo siempre Les cambio O sea, creo que Los fondos de colores Y demás Entonces es todo un proceso Que me toma bastante tiempo Estar creando Todas mis fotos Y mi contenido Para el Instagram Entonces Eso sí Me ocupó bastante tiempo Y aparte Al principio del mes Mi mamá se enfermó De COVID Entonces fueron dos semanas Que no pude salir de aquí Y como que A mí no me dio COVID Ni a mi hermano Pero Pues estar aquí Estar atendiendo la casa Y todo Entonces fue un mes Un poco pesadito En ese mes Regresé con mi amor Hacia los libros O sea, ya Yo me encanta leer Siempre me ha gustado Muchísimo leer Pero Como que El año pasó Yo tenía un Tuve un Como propósito De que quería leer Al menos Al menos Un libro Al mes Porque luego Me pasaba Que me tardaba Tanto leyendo Como que Un libro Y se pasaban Y se pasaban Los meses Y yo Pero me encanta Siempre Eso de comprar Un nuevo libro Y empezar Un nuevo libro O sea, soy fan Entonces Me había propuesto eso Pero el año pasado Fue un año muy difícil Muy duro Y muy pesado Emocionalmente Y No lo terminé haciendo O sea, leí siete libros En todo el año Entonces Pero hacia el final del año Leí dos libros Como que muy seguido O sea, muy muy Digamos que No seguido Sino que Rápido Los leí muy rápido Muy en conjunto Hacia el final del año Y quedé muy inspirada Como para este año Si voy a hacerlo Si voy a leer un libro Por mes O sea Sí Y aparte de que Empecé a seguir mucha gente En Instagram Que tiene como Vlogs de libros Entonces me empecé a inspirar Y vi libros Que se me antojaban leer Y demás Y pues las librerías A mí me encanta Como que ver Los estantes Y las repisas Llenos de libros Soy fan O sea, yo los tengo Como trofeitos Y también por eso No me gusta A mí prestar libros Nunca 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 No me gusta prestar libros Entonces Pues sí Me propuse este año Sí hacerlo Y ¿Saben qué? Hoy es 5 de febrero Que estoy grabando este video Y hoy 5 de febrero He leído 6 libros Entonces Nomás de este año Entonces Me siento muy feliz De eso Me siento muy orgullosa De mí La verdad O sea Como que nunca pensé Que pudiera ser Ese tipo de personas Que lee libros Tan rápido O sea Que se come los libros Literalmente Y sé que hay gente Que lee más rápido O sea He visto justo Con estas personas En los vlogs Y quiero llegar a ser Como esas personas Entonces Me he dado cuenta Que es simplemente Cosa de entrenar Tu mente Y tu cerebro A que lea más rápido Y sí me he convertido En una lectura Mucho más rápido Tal de decirles Que ayer en la mañana Terminé un libro Que me tardé 4 días en leer Porque no estaba tan divertido Tan interesante Entonces Me hizo un poco tedioso De leer Pero terminé ayer en la mañana Y ayer en la mañana Como a las 11 Dije ya Puedo empezar mi siguiente libro Lo empecé Leí como por media hora Y luego dije Toda la tarde O sea Dije es viernes Y no tenía como plan No iba a salir con mi novio Ni nada Entonces dije Uff Voy a leer toda la tarde Y toda la noche Entonces De que literal Me senté Y no me paré en 5 horas Me tardé 5 horas Acabé el libro O sea Ayer en la mañana Lo empecé Y lo acabé en la noche Y era un libro Como de 303 páginas O sea Estaba impactado De que eso nunca me ha pasado Chance He leído en un día Libros O sea De 90 páginas O algo así Pero Un libro de 300 páginas Eso nunca me había pasado Entonces Ayer Ayer estoy muy orgullosa Eso de mí La verdad es que Era un libro Que no pude bajar O sea No podía dejar de leerlo Y no les voy a decir Cuál es el libro Para que vean Mis siguientes videos Porque Quiero hacer videos O sea Toda esta plática de libros Va a que quiero Agregar a mi canal Videos sobre Libros O sea De reviews De los libros que leí En el mes Cuáles recomiendo Cuáles no Este Y hacer hauls De libros que compre Y demás O sea Es un Es como una sección Que me gusta Mucho O sea Y yo la verdad Es que no he visto Videos de ese estilo Pero en Instagram He estado leyendo Y viendo vlogs Y como que Viendo O sea Reels Y cosas así Y me ha encantado Entonces es algo Que creo que quiero hacer En mi canal Entonces sí Como que planeo Meter esa parte De los libros Ahora A mi canal Y espero que les guste Esa sección Porque siento que Me va a gustar mucho Y pues creo que ya Esos son como que Los updates Velozmente La verdad es que Lo estoy haciendo Velozmente Porque mi cámara Se está sobrecalentando Y ya se me apagó Una vez Y no tarda En volverse a apagar Mi pila ya no sirve Pero Sí Ese es Más o menos El update Siento que van a venir Buenos videos Y es que me da la vida Para seguirlos grabando Y editando Y demás Me encantaría Poder grabar Muchísimos videos Este año Espero que sea posible Y pues sí Eso es todo Por este video Gracias por ver este video Los veo en el siguiente Bye Chau